Hoy nos vemos en el próximo video Hoy nos vemos en el conversatorio Trabajo Social Forense Una aproximación a la intervención profesional Este es un evento especial de actualización para egresados de la Corporación Universitaria Republicana Que organiza la Facultad de Trabajo Social Primero que todo, mi nombre es Fernando Vázquez Un honor para poder hacer las veces de su maestro de ceremonias Segundo, doble en orientaciones especiales La primera, por favor, poner sus teléfonos celulares en modo silencioso De forma que no vayamos a interrumpir este evento Segundo, a medida que vayan llegando nuestros compañeros Nos vamos a ir acomodando en la parte delantera de nuestro auditorio Primero que todo, vamos a saludar a la mesa que preside en el día de hoy este conversatorio Saludamos a la doctora Edmina Marado González De cara de la Facultad de Trabajo Social Está con nosotros también el doctor García López Hernández El director encargado Y el vice-director académico de la Corporación El doctor Alejandro Castillo Como invitadas especiales en el día de hoy esta compañía Por Luis Llobana Marquero Campa y Marta Llanen Páez Para que estarán con nosotros conversando acerca del trabajo social Por eso A continuación, llegan las palabras del director encargado De la Corporación Universitaria Republicana Recibamos al doctor Garantino Ibas Hernández Gracias, Fernando. Muy buenos días para todos Bienvenidos a la ola máxima de la Corporación Universitaria Republicana Y especialmente a nuestros egresados Que tuve la oportunidad de graduarlos últimamente Bienvenidos a la institución Un saludo especial a la doctora Edmina Castillo A la doctora Edmina Marado A la doctora Emilio Ana Vaquero Y a la doctora Edmina Paez Paez Y a la doctora Edmina Marado especial A quien les creemos un agradecimiento muy especial Y un abrazo de felicitación por haber aceptado El reto de venir a instruirnos Digámoslo de esa manera En algunas actividades de la reclamación social Quiero hacerle dar un cordial saludo De nuestros profesores superiores De la máxima autoridad de nuestra institución De nuestros fundadores De una u otra forma siempre están con nosotros Aunque no aquí el cuerpo presente Pero sí siempre estarán pendientes De todas las actividades que desarrollan nuestra institución Para mí es muy grato hacer la apertura De esta actividad tan importante Decirles que lo felicito nuevamente Muy importante para nosotros Tener una serie de conocimientos Porque la facultad Porque la facultad se une muy, muy, muy largamente En muchos años con la facultad de trabajo social Más soy ingresado en la especialización En la universidad Lo que me hace sentir Más ha hecho estar aquí con ustedes Bienvenidos Y vamos a disfrutar de esta actividad tan importante El día de hoy Que para la universidad Para ustedes y para todos nosotros Nos va a dar una serie de conocimientos De una serie de actividades Que generalmente la institución Las está distribuyendo perfectamente Gracias, bienvenidos Y vamos a trabajar A continuación llega el saludo Por parte de la Vicerrectoría Académica De la Corporación Pérez y Tarea Republicana Y vamos a nuestro Vicerrector El doctor Álvaro Castillo Muy buenos días a todos y a todas En especial a las universidades Y conferencistas invitadas Colegas De todos ustedes Como a las sociales Que nos van a mostrar Una faceta Muy compleja De desempeño De esta profesión Esta profesión Que tiene la sensibilidad A lo importante De la dimensión social Y humana Que en nuestro país En América Latina Es una dimensión Que les da Por la inequidad Y por las grandes desigualdades Que llevan a que los sufrimientos De las familias De los adolescentes De los niños De los ancianos De las personas más vulnerables Sean tan grandes Por eso el trabajo Esta profesión Y lo que ellas nos van a mostrar Es de gran interés Queremos también Resaltar el trabajo Que viene siendo nuestro Programa de trabajo social En nuestra facultad Tanto en el pregrado Como en la especialización Los grupos de investigación Los proyectos sociales Comunitarios Porque Nos Se nos Avisinan Reyes Importantes Uno de ellos Es Que ya estamos Trabajando Para la tercera Renovación De nuestro registro Calificado Ante el Ministerio de Educación Esto es muy importante Para nosotros Para los estudiantes Egresados Para la institución Porque nuestro Programa De pregrado Por tercera Vez Se va a someter A la evaluación Externa Para La renovación De su registro Calificado Y de manera Concomitada A la vez Nos estamos Preparando Para llevar En nuestro Programa De trabajo Social A alta Calidad A acreditación De alta Calidad Todos estos Procesos La vinculación De nuestros Egresados Con el programa El diálogo Permanente La participación Permanente El contacto Permanente Este tipo De eventos Académicos De reclamación Son fundamentales Para la Alta Calidad Y ante todo Son fundamentales Para aquellos Que están En este momento Y aquellas Estudiando Trabajo Social La experiencia De nuestros Egresados El posicionamiento De nuestros Egresados Es un factor Determinante Para el presente Y para el futuro De nuestro Programa De trabajo Social Bienvenidos Muy amables Y en especial A la doctora Yasmín Y a nuestras Especiales Muy agradecido A continuación Las palabras De bienvenida De la Enjana A la Fundación Y a nuestra Yasmín Alvarado González Bueno Muy buenos días Para todos Y para todas Para mí Este plato Vengan 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 A la Vengan Decirles Que está En su casa Y que Lo será Por siempre Debemos Trabajar De manera Conjunta Para este Servido Republicano Que tenemos Personas Que nos Acompañan Desde las Primeras Provisiones Porque estoy Acá presente Desde la Primera Formación Hasta las Más Hacias Un cordial Saludo Para el Doctor Lleras Lleras Vicector De la Corporación Ministerial Perfejana Para el Doctor Alejandro Castillo Para nuestros Invitadas Especiales La Doctor Marta Paez La Doctor Polis Johanna O'Kenni Quienes Se Desempeñan Actualmente En el Instituto Polonial de Medicina Ordinal Quienes Aceptaron Muy Gratamente Nuestra Invitación Pero Especialmente Para Ustedes Colegas Trabajadores Y Trabajadoras Sociales El Día De Hoy Lo Asociamos Con relación A la Promemoración Del Día De Trabajo Sociales Ustedes Bien Saben Se Asocian A la Fundación De la Primera Escuela Fundada En la Ciudad De Trabajadoras Producido En el Colegio de Trabajadoras Rosario De Nuestra Señora Rosario Hace 82 A partir De Este Hemos Celebrado Como Asociación Como Profesionales A Esta Profesión El 22 De Ofecha Representativa Es Para Nosotros Este Espacio Académico No Solamente La Oportunidad Para Construir Su Proceso De Formación Profesional Que Es El Continuo Que Es El Permanente Sino Una Posibilidad Que Nos Va Permitir Mirar A Pensar Los Lazos De Solidaridad De Amistad De Compañerismo Y De Seguir Trabajando Con Sus Retos Profesionales Por Eso Queremos Decirles Que Entrada Posiblemente Tenemos A Trabajando Invitados Para Que Nos Permitan Conocer Sus Experiencias Su Desempeño Profesional Que Sabemos A Través Del Observatorio Nacional Del Ministerio De Educación Nacional Que Están Bien Ubicados Y Serían Gratos Compartir Con Ustedes Desde Otras Miradas Pero También Para Que Conozcan Nuestra Oferta En Posgrados Saben Que Nosotros Estamos En Un Proceso De Cambios De Corporación Hacia Universidad Lo cual Nos va a Generar Cambios De Manera Significativa Para Toda La Comunidad Universitaria En General Queremos Agradecer Por Aceptar Esa Convocatoria Y Expresar Un Sentimiento Emotivo Que Nos Conorguese Que Nos Tiene Satisfacción Por Tenernos Acá Nuevamente Con Nosotros Por Aceptar Ese En Nuestra Familia Republicana No Solamente A Nuestros Empezados Sino También A Los Estudiantes Que Quisieron Vincularse Y A De Las Personas Externas Que Hemos A Compañan Queridos Y Queridas Empezadas Ustedes Como les decía Son Parte En Fundamental De La Corporación Universitaria Republicana Esperamos Que este Encuentro Sea Una Oportunidad Para Revivir Revivir Revitalizar Reforzar Los Tínculos Existentes Entre Ustedes En Su Vario Amato Resilicando Y Valorando Esa Corresponsabilidad Que Nos Convoca Sabemos Que Nos Tenemos Acá Unos Objetivos Misionales Dados Hacia La Proyección La Extensión La Docencia La Investigación Pero Que Ustedes Son El Reflejo De Nuestra Institución Ante La Sociedad Colombiana Muchas Gracias Por Llevar Nuestro Nombre Muchas Gracias Por Llevar En Cada Uno De Sus Descumpelos Profesionales El Nombre De La Corporación El Nombre De La Profesión Y El Nombre De La Corporación Universitaria Dominicana Porque Es Un Enseguida Profesional Sabemos Que Lo Están Haciendo De La Mejor Manera Y Esa Es Una Oportunidad Para Agradecer También Sabemos Que Este Compromiso Haciendo En La Medida En Que Nosotros Tenemos El Compromiso Por Mejor Continuamente Los Procesos Académicos Y Administrativos Que Convocan Nuestra Comunidad Universitaria Especialmente Orientados A Cumprimiento En La Misión Institucional Pero Específicamente Tratando De Abortar Y De Trabajar De Manera Articulada Los Fajos Significativos A Los Cuales Nos Lleva A Pensarnos La Realidad Social Actual En Este Sentido Tenemos Que Pensarnos En Diferentes Alternativas Estrategias Que Nos Permitan Pensarnos Una Propuesta Académica Que Respuesta A Las Necesidades Actuales Pero También Pensarnos En Cómo Podemos Llevar Proceso Actualizaciones En Nuestros Ceres Sábados Pero También Es En Acorde A Estas Necesidades Sociales Que Ya Como Decían Son Cambiantes Dinámitas En La Sociedad Como La Nuestra Pero Pero Ustedes Nuevamente Son Fundamental En La Medina Que Su Desempeño Profesional Serio Ligoso Exigente Es Lo que Nos Ha Permitido También Trabajar Con Nuestro Sentido De Entidad Con Nuestro Sentido De Reconocimiento Hacia La Institución Ustedes Son Quienes Promueven El Buen Nombre De Nuestra Institución De La Corporación Universitaria Republicana Les Invitamos Para Que De Manera Continua Y Permanente Sigamos Trabajando En Este Propósito Que Tenemos De Manera Conjunta Nosotros Como Institución Educativa Y Ustedes Como Profesionales De Esta Institución Sabemos Que Propositiva Y Positiva Con Relaciones Este Programa En La Medida Que Hemos Generado Diferentes Procesos Que Dan Cuenta De Las Necesidades Sociales Que Actualmente Se Visibilizan En Nuestro País También Les Comentaba Que Hemos Logrado Iniciar Un De Desempeños Logros A Través Del Ministerio De Educación Nacional Pero Queremos Trabajar De Manera Conjunta Con Estos 563 Regresados Profesionales En Trabajo Social Que Han Saldrido De Nuestra Corporación Invitándolos Para Que De Manera Más Frecuente Nos Encontremos Nos Pensemos Y Propongamos Diferentes Estrategias Que Nos Permitan Seguir A Pensando Estos Casos De Los Món Més Acá Comparto Que Hoy Vamos A Realizar Una Actualización En Una De Las Areas Que Nosotros Consideramos Contemporáneas En Agente Que Ha Tenido Un Auge Significativo En Trabajo Social Y Es En Trabajo Social Forens Pensándonos En Diferentes Posibilidades Para Que Posteriormente Pueda Hacer Esta ¿Por Que No? Una Especialización Una Maestría Que Nosotros Podamos Oficiales A Oficiales En La Medida En Las Necesidades De Nuestro País Es Una De Se Ha Un De Manera Significativa De Manera Importante Vamos A Comprender Un Poco De Que Se Trata Es Justamente Desde La Borda Que Se Da Del Disciplinario En Medicina Legal Y Es Una Es En Que Debemos Estar Abiertos Hacia Diferentes Posturas Y Posiciones Que De Tomar Como Profesionales Pero Especialmente En Pro De La Identificación Humana De La Inquisición De La Equidad De La Justicia De El Sentido Ético Político Que Nos Convoca A Nosotros Como Trabajadores Y Trabajadoras Sociales Pero También Nos Hace Es Un Espacio Profecho Para Pensarnos En Los Retos En Los Desafíos En Aquellos Nuevos Abordajes Que De Hacer Como Profesionales Para Salir Un Un Poco De Lo Tradicional Para Comprender Que La Abordaje No Solamente Se Limita Al Método De Caso Camila Comunidad Sino Que La Contemporalidad Nos Dice Que Debemos Generar Diferentes Estrategias De Abordaje En Esa Realidad Social De Una Manera Más Integral De Una Manera Más Incluyente Y Debemos Estar Allí En Aquellos Áreas Emergentes Como El Trabajo Social Forense Trabajo Hoy Ya Les Digo Que Nos Va Convocando El Área Forense Y Es Importante Pensarnos También En Algo Que Es Importante En Abordar Muchos Problemas Sociales Actuales La Posibilidad De Trabajar En El Trabajo Inter Trans Y Multidisciplinar Por Eso También Nuestras Compañeras Nuestras Colegas invitadas Nos Van Abordando Nos Van Compartir Trabajo Hacer Trabajar Con Otros Profesionales Interdisciplinariamente Tratando De Superar Una Visión Reduccionista De Una Profesión Sino Mirando La Ciencia Social Y Las Ciencias Humanas En Pro De Bienestar Y La Cabilidad De Vida De Las Comunas Que Nos Convoquen Unas Problemáticas Consciente De Este Compromiso Con Ustedes Nuestros Egresados Ofrecemos Este Espacio Pensando En Contribuir En Esa Policificación Personal Profesional Lo Cuál Para Nosotros Es Una Tarea Constante A Través De Esta Conferencia Que Hemos Denominado Trabajo Social En Provencia Una aproximación A la Intervención Profesional Y Tiene Como Motivo De Hidenciar Todos Es En A Intervención Profesional A Partir De La Experiencia En La In 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 En Equipos Interdisciplinarios Especialmente Desde La Psicología Y La Psiquiatría Y La Convención De Diferentes Conceptos Forenses Para Eso Nos Acompaña La Doctora Marta Váez Es Psicóloga Y Trabajadora Social Especialista En Intervención Sistémica De Familia Y Ministra En Psicología Clínica De La Familia También La Doctora O Joana Baquero Trabajadora Social Especialista En In Criminal Y Malmester En In Terminología Y Dictor Tecnología Se Desempeñan Actualmente En Instituto Colombiano De Medicina Legal Como Profesional Técnico Ni Nacional De Personas Desaparecidas De Reconocimiento De Tocos Agradecemos Su Disposición Por Hacer Dado Su In 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 Por Compartir Su Experiencia Su Conocimiento Y Su Proyectoria Con Nuestros Profesionales Les damos la bienvenida A que Venga De Ustedes Esperamos Este Espacio Nos Permita Conluir Su Puedo In Pasar Muchísimas Gracias Gracias Muy bien A continuación Llega Este Conversatorio Pero Vamos A Conocer Un Poco Más De Nuestras In 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 De Hoy Marta Ller Paez Paez Estaba En Sociedad Psicóloga Especialista En Intervención Sistémica De Familia Y Magistra En Psicología La Crítica Y De La Familia Con 26 años De Reeducación Y Docencia Universitaria Ha Trabajado En la Corporación Universitaria Republicana También Ha Trabajado En Instituto De Capacitación Técnico Laboral Santa Pé Bogotá En La Escuela de Actualmente Trabajo En la Universidad Colegio Manero De Cundinamarca Y En Instituto Nacional De Medicina Agricana Y Ciencias Forenses Como Profesional Especializado Liderando El Programa De Riesgo Psicosocial En El Área De Salud Profesional También En El Área De Seguridad En El Trabajo Realizando Perital Interdisciplinario Relacionado Con Las Evaluaciones Del Riesgo De Violencia Intrafamiliar Personas Privadas De La Libertad Dando Trámite Algo Relacionado Con La Atención De Violencias Basadas En Género Y Atendiendo Familias Que Buscan Personas Desaparecidas Y Realizando Procesos De Identificación Le Damos La Bienvenida Entonces A Spice Con Un Fuerte Aplausos Por favor Ok Voy a Aprovechar También Y Saludo A Nuestra Invitada Especial Orliz Joana Vaquero Gama Trabajadora Social Especializada En Investigación Criminal Es Candidata A Magister En Criminología Y Victimología Se ha Desempeñado Profesionalmente Con Individuos Familias Grupos Organizaciones Y Comunidades Orientadas A Desarrollo Humano Sostenible Cuenta Con Una Suave Formación Ética Política Teórica Investigativa Y Epistemológica Y Metodológica Se ha Desempeñado Como Coordinadora De Proyectos Sociales Pacific Rubiales Energy Actualmente Trabaja Con La Fílica María Milagros Y El Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses Como Profesional Especializado Realizando Análisis Cooperativos En el Sistema De Información De Personas Desaparecidas Y Divulgación De Cuartos No Identificados Y De Identificados Sin Reclama Vamos Entonces A darles la Bienvenida A ellas Voy a Llevarles El Micrófono Para que puedan En este Caso Moverse Un Poco Mejor Por El Auditor Doctora Yasmín Muchas gracias Por la invitación A los doctores Que me acompañaron Gracias Para nosotros Es un gran honor Estar acá Le decía A la doctora Yasmín Que En mi caso Volver a casa Porque Aunque no soy En esa edad De acá Pero trabajé Acá Un tiempo Como docente Entonces Pues regresar Es muy grande En mi Salud Doctora En nuestra Conversación De hoy La queremos Hacer algo Muy sencillo Queremos Compartir Nuestra experiencia La experiencia Que tenemos Las dos En el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Vamos a hacer Un recorrido Por las áreas Donde hemos estado Y donde estamos Ahora Compartiendo Un poco El rol Que el Trabajador Social Desempeña Todos los Retos Que tenemos Las labores Que están Por hacer Los retos Que queremos Lograr Entonces Desde aquí Vamos a estar Compartiendo Con ustedes Antes Antes de darle La palabra A La Quería Contarles Que el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Trabaja Desde Varias Áreas Por Por lo General Se Trabaja Como La Morgue Es Conocido Perdón Por fuera Como La Morgue Hablan De Medicina Legal Uy no La Morgue Que susto La Morgue No No solo Trabaja Con Muertos La Morgue Pertenece Al área De Patología Todo lo Que tiene Que ver Con La Morgue Del área De Patología También Trabaja El área De Vivos O sea El área De Clínica Ustedes Escuchan Que Hay Lesiones De Exámenes De lesiones Personales De Tiregués De Delitos Sexuales De Lesiones Personales De Todo esto Es el área De clínica Y claro Está También Está El área Administrativa Todo lo Que tiene Que ver Con Mariano De Personal Bienestar Social Salud Seguridad De Trabajo Toda Esta Parte Que tiene Que ver Con La Parte Administrativa Entonces Vamos A hacer Un recorrido Por Estas Áreas Que Donde El destino Y La oportunidad Nos ha Dado La Oportunidad De Aprender Y aportar Desde Trabajo Estreana A estas Tales Que Les he Mencionado Yo Quiero Agradecerle A la Universidad La Oportunidad De Nos dar Un poco Sobre Nuestra Experiencia Forense En el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forense Agradecerles A ustedes El tiempo Para Conocer Un poco De Esta Área Que Es Un poco Misteriosa Para Algunos Hay Trabajadores Sociales Que Aún Saben Que La Parte Forense También Tiene Un Algo Impacto En el Trabajo Social Y Que Desde Ahí Podemos Aportar Un poco Pues A Multigar Las Consecuencias De La Guerra Y Las Consecuencias De Toda La Violencia Que Colombia Ha Vivido Desde Sus Inicios Nos contaba La Doctora Marta Párez El Instituto Nacional de Medicina Legal Ciencias Forense Es Un Instituto Que Lleva Ciento Cuatro Años Nos Cumplimos Ayer Y En Medicina Legal Estaba De Fiesta Porque Celebramos Ciento Cuatro Años De Investigación Y Ciento Cuatro Años De Aporte Científico Y Técnico Que Ayuda A La Justicia Nosotros Somos un ente Adscrito A La Fiscalía General De La Nación Y Medicina Legal Únicamente Se Encarga De Entregar Resultados De Exámenes Y Investigaciones Al área judicial Y ya son los jueces Y los fiscales Quienes Deciden Sobre Todos Los Casos Penales Que Nosotros Ya Conocemos En Nuestro Código Medicina Legal Tiene Dos Áreas De Intervención Como Lo Decía La Doctora Marta Paz Nosotros Trabajamos Con Vivos Y Trabajamos Con Vivos En La Parte Forense De Patología Trabajamos Todo Lo De Necropsias Trabajamos Todo Lo De Los Exámenes De Física Balística Genética Y Todo Eso Que Tiene Que Ver Con El Cómo Murió La Persona Si Dónde El Cómo El Dónde Y El Cuando En Qué Circunstancias Y La Parte De Clínica Que Son Todas Las Valoraciones Que Se Hacen Los Accidentes De Tránsito De Alcoholemia En Lesiones Personales En Los Presuntos Abusos Sexuales En Neatral Infantil Entonces Nosotros Nos Encargamos De Hacer Todas Las Pruebas Técnicas Y Científicas Para Soportar Jurídicamente El Caso Que Se Va A Llevar Acabo En Fiscalía O En Los Cazos Medicina Legal Entró En Un Proceso Súper Importante Porque Nos Dieron Muchas Tareas Para Todo El Post Conflicto Entonces El Trabajo Social En Medicina Legal También Empezó A Ser Valorado Cuando Se Dieron Cuenta Que Nuestro Director Del Instituto Se Comprometió En Laval A Ayudar A Restar ¿Quién Se Sabe Lo De La Unidad ¿Quién Ha Habido Sobre La Unidad De Víctimas Y Todo Lo Que Tenemos Como Retos Para Derechos Tienen Las Víctimas Después De Que Firmamos El Convenio De Pasión La Vida Si Entonces Son Tres Aspectos Que Nosotros Tenemos Que Entregarles O Derechos Que Las Víctimas Adquirieron Uno La Verdad El Saber Cómo Fueron Los Hechos En Qué Momento Fueron Los Hechos La Restauración A Que El Estado Me Restaure Por El Dado Ocacional ¿Sí? En Esa Restauración No Solamente Contemplaron El Valor Económico Porque Muchos Se Vieron Afectados Con El Desplazamiento De Tierras Y Pues De Una Manera O Otra En La Restauración Se Entregaría Otra Vez Su Tierra Y Las Cosas Ya Como Que Quedaríamos En Paz Pero Resulta Que Cuando Uno Habla De Pérdidas Pues En Las Pérdidas También Vienen Unas Que Son Tangibles E Intangibles Entonces La Ley De Víctimas Contempló En La Restauración También El Restaurar No Solo El Daño Material Sino El Daño Que Se Ocasionó A La Familia Durante Todo Ese Tiempo Entonces Medicina Legal También Tiene Un Récord Y En La No Repetición También Pues Porque En La Repetición Nos Va Toda La Experiencia Nos Va A A Realmente Crear Políticas Criminales Que Apunen A La No Repetición De Los Hechos Entonces No Solo Estamos Hablando Que Medicina Legal Va A Trabajar Con Las Víctimas Sino Con Los Intimados Se Hablen Dos Espacios De Trabajo Para El Post Conflicto Entonces Medicina Legal Cuando Empezó A Hacer Sus Grupos De Trabajo Interdisciplinarios Primero Obviamente Contemplar A Psicólogos ¿Sí? Entonces Identificar Y si vamos A Ayudarle A La Familia A Identificar Sus Seres Queridos Y si Los Victimarios Van A Empezar A Hablar De Dónde Dejaron Sus Muertos ¿Sí? Pues Entonces Hagamos Equipos De Trabajo Donde Hayan Que Odontólogos ¿Cierto? Porque Los Odontólogos Nos Van A Identificar Los Antropólogos Pues Porque Los Antropólogos También Nos Pueden Aportar De Su Ciencia El Estudio De Todos Los Restos Óseos Y Los Psicólogos Como Para Empezar A Hacer Las Entrevistas A Los Familiares Y Poder Contextualizar Pero Se dieron Cuenta Que Trabajo Social Tenía Que Ir Tenía Que Ir Por Una Sencilla Razón Y Era Que Se Habían Perdido Muchos 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 Relatos De Desarrollados Entonces Para Estos Equipos Interdisciplinarios Llamaron Al Trabajador Social Para A Reconstruir Los Hechos A Reconstruir Lo Que Había Pasado Desde La Desaparición De Su Ser Querido O Desde La Muerte De Su Ser Querido Y Poder Nosotros Entregar Una Valoración De Que Realmente La Familia Había Perdido Para Poder La Restaurar Entonces Pienso Que Uno De Los Desafíos Del Instituto Uno Es Darle La Oportunidad Al Trabajo Social Demostrar Lo Que Nosotros Sabemos Hacer Y Tiene Trabajador Social Para Durar El Proyecto De Una Familia El Daño Para Valorar El Daño Y Para Proyectar Alguna Solución Que Le Pueda Satisfacer Esa Esos Derechos Y Restablecérselos Como Son La Verdad La Restauración Y La No Repetición Entonces No sé Por qué Dependencia Del Instituto Quieran Empezar Si Quieren Por El Forense O Si Quieren Por El Forense Si 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 Un Poquito Y Conectando Con Lo Que Yo Le Está Diciendo Creo Que Empezaríamos Un Poco Por El Forense Acá Antes De De Esa Parte Traemos Una Diapositiva Con Algunos Conceptos Muy Sencillos A Tener En Cuenta Igual La Presentación Queda Acá Por Si Cualquier Cosa La Tiene La Universidad Primero Pues Que Es Ser Perito Es Una Persona Experta En Algún Tema A veces No En La Parte Solo Por El Si Hablamos De Peritar Cuando Uno Va A Comprar Un Carro Por Ejemplo Dicen No Llévenlo A Peritar A ver Cómo Se En Los Expertos En Toda Esta Part Automotriz A Saber Cómo Estar Carro Si Uno Va A Una Casa No Que Van A Enviar El Perito Para Ver Cuánto Le Prestan A Uno Para Endeudarse Exactamente Entonces Perito Es Una Persona Que Tiene Experiencia Conocimiento Sobre Sobre Usted El Peritaje Pues Es Resultado Metodológico Del Estudio De Una Situación Es Determinada Que Lleva A Un Informe O A Un Dictamen Dependiendo Lo Que La Autoridad Lo Pida En Este Caso Lo Puede Pedir La Fiscalía O Lo Puede Pedir Un Juzgado Valga Aclarar Que Medicina Legal Es Adscrita A Fiscalía O sea Nosotros En Un Juicional Somos Testigos De Parte De La Fiscalía No De La Parte De La Defensa Obviamente Llevaría Testigos De Su Parte Pero Nosotros Sintiamos En Este Caso Como Testigos De La Fiscalía Un Dictamen Es Un Juicio Un Concepto Que Se Que Emite El Perito Sobre Un Determinado Tema Con Sustento Teórico Científico Un Informe Es Pues Solo El Concepto Sobre Determinado Tema No Tiene Tanto Rigor Científico Digámoslo Así Aumento Más Que Científico Metodológico Como Lo Tiene El Dictamen Perdón Por lo Tanto Pues La Práctica Profesional Especializada Donde Se Realiza Un Dictamen O Un Informe Pericial Sobre Un Tema Específico Y El Peritaje Social Es El Que Contiene Todos Los Procesos Metodológicos Y Técnicos Esas Técnicas Propias De La Disciplina O A veces Echamos Manos De Otras Técnicas De Otras Disciplinas Que Nos Apoyen A Dar Nuestro Concepto Análisis Y Conclusión Sobre Lo Que Nos Está Pidiendo La Autoridad Otro Paréntesis Aclaratorio Es Que Medicina Legal Es Una Entidad Que Es El Soporte A La Justicia Sus Informes Periciales Sus Conceptos Apoyan Un Proceso Judicial Un Proceso Legal Para Que Tanto El Fiscal Puedan Tomar Una Decisión Ante Determinada Ante Determinado Proceso Gracias Diferentes Entidades Que Hacen Peritaje Diferentes Donde Hay Trabajo Social Tienen Su Propio Como Esquema De Hacer Un Informe Nosotros Generalmente Tenemos Este Esquema Donde Va La Información General Es decir Tomamos El Expediente Y Revisamos En General Lo Que Ha Sucedido Los Datos Personales De La Persona Valorada El Motivo De Meditación Las Técnicas Que Vamos A Utilizar En Nuestro Caso Son La Visita Homes I Diar Las Entrevistas En Estructuradas La Observación No Participante Entre Otras El Concedimiento Que Vamos A Llevar A Cabo La Historia Familiar Y Personal A Través De Las Visitas Domiciliares E Institucionales La Descripción De Vivienda Y Relaciones Con La Comunidad Para Hablar De Redes Primarias Secundarias Y Terciarias Que Estarían Involucradas Ahí Para Al Hacer La Valoración Nosotros Sabemos Que En Algunos Casos Triangular Entonces Triangulamos De Esa Manera Con Entrevistas Directas Con La Persona Valorada Con La Familia Con La Institución En Caso De Privados De La Libertad Que A Más Adelante Lo Vamos A Ver Las Conclusiones Preliminares De Las Visitas Domiciliarias El Análisis De De Esas Visitas Las Conclusiones Y El Cierre Es como El bosquejo Que Utilizamos Nosotros Si se me Queda algo Por Pera Yo También Si Es Un Conversatorio En El Momento Que Tengan Alguna Pregunta No hay problema Bueno Vamos A Empezar A Compartir Nuestra Experiencia En El Área De Identificación Y Personas Desaparecidas En La Cual Por El Cuerpo Rápido Y Se Nos Tilda A veces De Inhumanos Cuando Realmente No es Así El Dolor Duele Nos Duele Se Nos Hace Nudo En La Garganta Nos Da Deseos De Llorar Y Porque Es Otro Ser Humano Que Está En Sufrimiento A veces Hacemos La Famosa Transferencia Que Todos Hemos Escuchado Es Algo Que Nos Duele Y Que De Pronto El Otro En Su Dolor No Comprende Que También Nos Está Doliendo El Dolor Del Otro Es Algo Pues Mundo Con Un Cucle ¿Cómo Es el Proceso Allá En La Oficina De Identificación De Personas Desaparecidas Hay Un Punto De Información Donde Llegan Las Personas A Buscar A Su Familiar Que Está Desaparecido Allí Pueden Suceder Dos Lojas Uno Que En Es Primera Búsqueda En El Listado De Personas Desaparecidas Si La Persona Que Es Buscada O La Otra Es Que No Se En Cuenta Dentro De Ese Listado En Cualquiera De Los Dos Casos En Que Si Está Dentro Del Listado Como Voy a Llamarlo Pepito Pérez Si Está Pepito Pérez Ahí O Que No Está Pasa A Una Entrevista Y Allí Es Atendido Por El Trabajo Social Un Cualquiera De Los Dos En Esas Áreas Están Los Profesionales Se Busca Que La Atención Sea Cálida Que Sea Privada Entonces Son Oficinas Así Son Oficinas Privadas El Instituto No Busca Dar La Información En Este Primer Punto De Por Ejemplo A Una Mamá Que Viene A Buscar A Su Hijo Decirle Si Señora Su Hijo Está Aquí En Plena Sala Buscamos Que Sea Cálido Y Que Sea Humano Ese Momento Doloroso Que Donde Se Le Va A Dar La Noticia En El Caso De Que Si Esté La Persona Ahí Se Le Da La Noticia De Que Su Familiar Está Ahí Que Viene Para Nosotros La Tensión En Crisis La Reacción Debemos Estar Preparados A La Reacción Que Son De Mil Maneras Inclusive A Veces Agrediéndonos A Nosotros Potencia Todos O No Se Si Todos En Alguna Medida Hemos Perdido Algún Familiar Cercano Y El Sentimiento De Potencia Pues A Veces Genera Agresividad Entonces Es Estar Preparados A Esa Reacción Y Luego Ya Viene Una Parte Formal Que Es Haciendo Toda La Documentación Para Retiro Del Cuerpo Para Que La Fiscalía Autorice El Retiro Del Cuerpo De Las Instalaciones Del Instituto En el Caso De Que No Se Encontrado Dentro Del Estado En El Punto De Información Como les decía Igual Pasa A Que Se Atendido Por El Trabajador Social O El Psicólogo Allí Se Le Hace Una Entrevista Técnica Con Filmes De Identificación Esta Entrevista Técnica Tiene Que Tener Alguna Tiene Que Tener Unas Variables Específicas De Identificación Aparte De Hacer El Contexto Del Perfil Del Desaparecido Donde Vivía A Que Se Dedicaba Que Tiempo De Estudio Tiene Con Que Familia Vive Todo Lo Que Es La Contextualización Y Elaboración Del Perfil Del Desaparecido Se Hace La Otra Parte Técnica Que Es Tomar Señales Particulares Como Vivo Vestido Los Accesorios Descripción Dental Que Son Elementos Variables Que Nosotros Vamos A Cruzar Con El Universo De Cadáveres Que Tenemos En Morghlin El Equipo Que Está Ya Médicos Odontólogos Que Nombraba Yohana Médicos Odontólogos Antropólogos Hacen Una Descripción Física Del Cuerpo Que Tienen Ahí Y En La Oficina Nosotros Hacemos El Conteo La Verificación Con Esas Variables Y Podemos Determinar Si Dentro Del Universo De Cadáveres Sin Identificar Se Encuentra La Persona Después De La Entrevista Mostramos Un Album Fotográfico Donde Están Las Fotos De Perfil De Las Personas Fallecidas Divididas En Hombres Y Mujeres Mostramos Esas Fotos Y Pues Ahí viene La Reacción Que Debenos Estar Preparados Para La Atención Primaria En Crisis Porque Si Reconocen A La Persona Pues Va Haber Una Reacción Y Después Ya Viene La Parte Técnica De Documentos Para Que La Fiscalía Autorice El Retiro Del Cuerpo No Se Yo Si Ahí Se Me Ha Quedado Algo En Esta Parte De Esta Primera Parte De Identificación Bueno En La Parte De Identificación Como Lo Decía Martica Tenemos Dos Dos Momentos O Dos Eventos Que Se Pueden Presentar Uno Que Realmente El Cuerpo Ha Llegado A Medicina Real Entonces Inmediatamente Nosotras Como Trabajadoras Sociales O Como Psicólogos Ya Nos Estamos Preparando Como Para Como Contarle A La Persona Que Su Familia Llegó Entonces Va La Habilidad Trabajador Social Para Hacer Preguntas Como Por Ejemplo Usted Tiene Sola ¿Si? Quien La Está Acompañando Tiene Número En Teléfono Todo Ese Tipo De Cosas Porque Tenemos Que Prever Las Reacciones Como Decía Martica Cada Persona Reacciona A La Noticia De Manera Completamente Distinta Hay Personas Que De Pronto En El Instante Rompen Un Lanto Otras Que Sencillamente Lo que uno Les está Diciendo Y Pueden Decir Diez Veces Que La Persona Está Ahí Y Realmente En La Negación No Acepta No Acepta Que Está Ahí La Persona O Simplemente Puede Salir Corriendo Que También Puede Ser Una De Las Reacciones Entonces Tenemos Que Estar Listos Por Eso se llama Que Hay que Tenerlos Una Oficina Privada Cerrada Pues Como Para Tenerlos Ahí Como Trabajadores Sociales Para Poder Atender Este Momento De Crisis Medicina Legal No Se Encarna De Hacer Intervención A Las Familias Nosotros Únicamente Estamos En Apoyo A Ese Momento De El Primer Entregar La Noticia Estaba Yo Las Tratamos De Estabilizar Emocionalmente De pronto Hasta Que Hasta Ahí Con Familias En Due Únicamente Y El Otro Escenario Es Cuando Efectivamente En el Primer Estado No Aparece La Persona No Ha Ingresado Al Instituto Y Pues Entonces El Trabajador Social Acá Tiene Una Tarea Super Clave Super Clave Que Es El Detalle Minucioso De Los Hechos Y De Los Relatos Que Hace Las Familias Si Uno Sobre Señales Particulares Porque Pues Realmente Es Nuestra Primera Aproximación Al Universo De Cadáveres Que Tenemos A Nivel Nacional Si Ustedes Dejan Una Entrevista Incompleto O La Pereza Llenar Cada Uno De Los Espacios O Yo No Hago La Descripción Eh Exhaustiva De Cada Cosa Pues Puede Ser Que Cuando Yo Haga El Cruce Técnico Por El Universo De Cadáveres Se Me Puede A Ir Si Por Ejemplo A mí Se Me Olvida Decirles Tiene Tatuajes Si Y Yo Y yo Sencillamente Escribo No O Escribo Una Rayita O Pueden Prestarse Para Diferentes Interpretaciones En el Momento Del Cruce Si Yo Debo Una Rayita Puede Ser Que Efectivamente No Tiene Si Entonces Yo En mi Base De Datos Descarto Todos Los Cuerpos Que Llegaron Con Tatuajes Si Miren La Responsabilidad Tan Grande Si Yo Escribo Que Efectivamente El Señor Tiene Un Tatuaje De Marinero Y Que El Marinero Dice La Letra A Y La Letra B Pues Es Una Característica Super Especial Que Si Me Va A Permitir Filtrar Esos Cuerpos Dentro De Esa Base De Datos Entonces Hay La Complejidad De Hacer Esas Entrevistas Exocucivas Detalladas Que Entrevistas Porque Eso Si Nos Da El Soporte Técnico Para Poder Hacer Ese Cruce Y Poder Buscar Los Familiares En Sus Cadáveres Unido a Lo Que Dice Johanna El Paso A Seguir Es La Identificación La Identificación La Familia Lo Reconoce Se Mira Las Fotografías Hacemos El Cruce Con Las Variables Que Realmente Tenga Tatuaje Que Tenga Las Prendas La Descripción De Los Dientes Todo Eso Lo Hacemos Y La Familia Hace El Reconocimiento Fotográfico Luego Viene Ya La Identificación Que Se Hace De Dos Maneras De Manera Feaciente Y De Manera Inicial En La Manera En La Parte Feaciente Nosotros No Actuamos La Hace El Tactiloscopista El Odontólogo El Antropólogo Nosotros Actuamos En La Entrevista Inicial Que Es Reunir Todos Los Indicios Que Nos Llevan A Inferir Que La Persona Si Es La Persona Que Nos Dicen Que Es O Sea ¿Cuáles Son Los Indicios? Lo que Estaba Diciendo Yo Los Tatuajes La Destrucción Mental Las Prendas Que El Que Nos Ha Dicho La Familia Y Que El Cuerpo Que Está En Morgue Tiene Esas Señales Que Nos Está Diciendo La Familia Color De Omos Color De Cabello Estatura Con Textura Y Hacemos Un Informe Identificación Inicial Identificación Inicial Lo Firmamos Lo Enviamos A La Autoridad En este Caso La Fiscalía Que Está Llevando La Investigación Del Homicidio O De La Muerte De La Persona Y La Fiscal Confía En Nosotros Confía En Ese Informe Que Le Estamos Diciendo Que La Persona Fallecida Se Llama Pepito Pérez Que Nunca Tramitó Documento O Por Que Por Tal Circunstancia No Se Le Pudo Recuperar Huellas O Que Está Carcinado O Que Está En Estado Descomposición O Que Está En Resto Óseo Por La razón Que sea Por la cual No Se Pudo Hacer La Identificación Fé Haciente Hacemos Identificación Inicial Es Una Responsabilidad Grande Que Nos Puede Llevar A Fisioral Y Nos Ha Llevado A Fisioral Al Señor Juez Todos Los Elementos Y Las Técnicas Que Utilizamos Y Todos Los Indicios Que Recogimos Para Decir Que El Fallecido Se Llamada Tate Tal Mami Obviamente Debemos Estar Muy Bien Sustentados Porque Nos Pueden Echar Abajo Nuestro Nuestro Informe En este Caso Es un Informe De Identificación Es un Dictamen Es un Informe De Identificación Ahí Va La Responsabilidad Grande Que Tenemos En La Parte De Identificación No Se Si Por Tiempo Avanzamos Y Después Las Preguntas Doctora Usted Nos Dirá Si Va Al Final Bueno Esta Esa Parte Que Les Comentaba La Oficina Identificación Hace Parte De La Misional Del Instituto Y Especialmente Del Área De Patología Habitada No sé Si Johan Quiere Complementar Algo Más O Ya Entramos A Una Parte Administrativa De Nuestra Experiencia En Bienestar Social Y En También Se Tengo Nego 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 Sin Sindicato Para El Trabajador Social También En el Área Forense Ha Adquirido Un Reconocimiento En Patología Por La Información O Más Bien La Calidad De La Información Que Nosotros Podemos Adquirir De Las Familias Que Va a Servir Al Patólogo Como Orientación En Sus Informes De Decrausia ¿Sí? Hay Casos Muy Especiales Muy Delicados Sobre Todo En Infantes Pues Que La Calidad Del Tato Es Es Muy Pobre ¿Sí? Entonces El Patólogo Te puede Pedir La Orientación Como Trabajador Social Y Entonces Te Mira Tengo Un Caso De Un Niño De 6 Años Está Complicado Porque Realmente Para poder Establecer Si Realmente Fue Abusado No Fue Abusado Entonces Ellos Llaman A un Trabajador Social Para Que Por Medio De La Entrevista Que Nosotros Realicemos De Pronto Captemos Detalles Que Le Puedan Ayudar A Él Sobre El Informe Que Va a emitir Para Los Gatos Lo que Pasa Es Que Nosotros Medicina Legal No Hace La Inspección Ni Los Llamados Levantamientos Nosotros No Nos Encargamos De Eso Cuando Alguien Muere En Un Accidente De Cáncer Con Algo Trágico O En Una Clínica Y De Pronto Sus Familiares Quieren No Aceptan Que La Muerte Haya Sido Natural Y Entonces Dicen No Todo Todo Colombiano Tiene Derecho A Una Necropsia Todo Colombiano ¿Sí? Todo Colombiano Puede Decir Yo Quiero Que A Mi Mamá Le Hagan Una Necropsia ¿Sí? Y Pueden Llegar A Medicina Legal En Ese Momento Se Me Fue La Idea Con Relación A La Calidad De Como Nosotros No Hacemos El Levantamiento A Cadáver Nosotros Únicamente Los Danos Que Tenemos Son De La Policía Judicial En Van Hacen El Levantamiento Y Dirigencia En Unos Formatos O Unos Protocolos El Cadáver Llega A Medicina Legal Con Ese Primer Informe ¿Sí? Entonces En Medicina Legal Tenemos Que Reconectar La Información Con La Familia Para Poder Cotejar Lo Que Nos Está Contando El Cuerpo Porque Un Cuerpo Habla La Niclópsia El Cuerpo Te Cuenta Qué Pasó Poder Nosotros Cotejar Con La Información Que Aporta La Familia Y Con La Información Que Nos Escribió La Policía Judicial Para Poder Así Sacar Cuántita Entonces En Patología La La Trabajadora Sacial También Es Súper Importante Gracias No No La Te 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 Bueno Aquí Voy a Hablar Un Poquito De La Parte Administrativa Bueno Trae Medicina Legal Y El Instituto También Pues Como les Notaba Cuenta Con Dos Partes Pues No Solamente La Forense Sino La Parte Administrativa Pues Porque Nosotros También Tenemos Que Ordenar La Casa Para Poder Funcionar Entonces Administrativamente Medicina Legal Tiene Ocho Regionales Nosotros Estamos En Todo El País Tenemos 24 Seccionales Y Tenemos Unidades De Atención Básica Exactamente Nosotros Tenemos Cubierto Todo El País Siempre Habrá Medicina Legal En La jurisdicción Más Alejada Siempre Hay A Dónde Acudir La Parte Administrativa El Trabajo Social Tiene Dos Robles Uno El Bienestar Social Para los Que les Gusta Toda La Parte De Organización Bienestar Social Pues Encarga Como su Palabra Lo Dice Conferencia Talento De Entregar Bienestar A Sus Funcionarios En Este Caso A Los Seguridades Públicos Trabajar Con Personal Del Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Es Super Complejo Y Es Complejo Por La Realidad Que Nosotros Afrontamos A Diario Si No Es Lo Mismo Que Un Trabajador Social Llegue A Una Fundación De Niños O Llegue A Un Centro De Abuelitos O Que Trabajador Social Se Desenvuelve En Un Colegio A Llegar A Trabajar A Diario Con El Dolor Con El Dolor Es Super Complicado Tanto Muertos Porque Realmente La Pérdida De Un Ser Querido Es Terrible Tanto Para Víctima Como Para Víctimario Porque Así La Persona Se Mala O Haya Cometido Muchísimos Delitos Y Crímenes Atroces Pues Tiene Familia Y La Mamá El Logarito Pues Va A Sentir El Mismo Dolor De De La Mamá Que De Pronto Perdió Su Hijo En Un Accidente De Tránsito Entonces Trabajar Con Súper Compleja Los Psiquiatras Con Estos Cásos Los Psicólogos Abusos Sexuales No Lo Mismo Atender 20 15 10 Casos De Infantes Con Maltrato O sea Entonces El Cargo Psicosocial Es Súper Grande Así Que Bienestar Social El Trabajo Es Complicado Porque Los niveles De En este caso Nosotros Pues Seamos Más Sensibles A Cualquier Tema ¿Sí? Por Ejemplo Medicina Legal Para Las Festividades Y Mientras El Común De La Gente Celebra El 24 Celebra El 31 El Día Del Mujitas El Día Del Mamá Del Papá Los Cumpleaños Pues Para Nosotros Son Fesas Donde Nuestro Volumen De Trabajo Es Altísimo ¿Sí? Entonces Tenemos Que Partir Que También Todos Los Peritos Y Todos Los Que Trabajamos Allí También Hemos tenido Que Dejar A Nuestras Familias Para Ir A Tender El Dolor De Otros Entonces La Parte Humana En Medicina Legal Es Muy Compleja De manejar ¿Sí? Hay Peritos Que Por Cosas Muy Sencillas En Ojan Y Pues Uno Los Entiende Porque Realmente Están Sometidos A A Una Carga Emocional Doctora De Los Trabajan En Tema De Riesgo Psicosocial Y Cómo Manejar Una Batería Para Pues Ayudar A La Gente A A Ir Como Desintoxicándose De tanta Tragedia Que se Ve Y En Las Mesas De Negociación Bueno Como les Decía Acá Somos Muy Sensibles Entonces En Medicina Legal Tenemos Sindicatos Tenemos Sindicatos Y Los Sindicatos Lanzan Sus Pliegos De Peticiones Cada Año Entonces Mi Labor En Este Momento Es Esa Y Soy La Parte Neutral Entre Los Sindicatos Y La Parte De Administración Entonces Porque Eligen Un Trabajador Social Para Hacer Este Rol Y El Juso Porque Nosotros Tenemos La Capacidad De Conciliar De De Escuchar Esas Dos Partes Y Como De Tratar De Minimizar El Conflicto Entonces Es Un Trabajo Hermoso También Pues A mí me gusta Mala Parte Para Hacer Pero Pues Ahorita Estarán Mesas De Negociación Con Sindicatos Pero Ha sido Una Experiencia Súper Súper Enriquecedora Porque Logras Ver Las Dos Ópticas ¿No? Porque Pues En la Parte Administrativa La Organización Es Un esfuerzo Muy Grande Por Sacar Adelante Todas Las Políticas Públicas Y Todas Las Responsabilidades Que Tenemos Con El Estado Y Con Los Sindicatos Pues Porque Como ya No Ha estado En la Parte Forense Ya Saben Los Peritos Realmente Que No Te Necesitan Y Hemos Podido Sacar Buenos Acuerdos Estas Mesas De Negociaciones Duran Siete Meses En Negociación Y Otros Siete Meses En Seguimiento Entonces Una De Mis Funciones Es Hacer El Seguimiento A Sus Acuerdos Y Que Realmente Se Cumplan Para Es Satisfactual Ver Que Realmente Si Se Hacen Cosas Por Los Servidores Y Que Beneficien De Una Manera O Al Instituto Entonces Dentro De La Parte Administrativa También Ahorita Trabajo Social Adquirió Responsabilidades En La Avaluación Del Desempeño Nosotros No Manejamos Avaluación Del Desempeño Hasta Ahorita Estamos Haciendo La Primera Prueba Piloto También Fue Super Importante Porque Trabajado Social Nos Aquí Nos Dieron La Oportunidad De Participar En En Manual De Funciones Hablamos De Competencias Creamos Unas Competencias Especiales Pues También Por Lo Forense No Podemos Tener Las Funciones Que Se Tienen En Una Empresa Como La Fiscalía Hemos Tenido Que Hacer Competencias Distintas Entonces Dentro De Las Competencias Forense Pues Hemos Logrado Establecer Unas Nuevas Que Han Sido Súper 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 Valiosas Porque Se Han Construido Es A Través De La Experiencia De Peritaje Esas Competencias Pues Porque No Todo Ser Humano Está En La Capacidad O No Tiene Más De Esa Competencia De Atender Gente En Crisis Hay Personas Que Ante El Dolor No O A Quien Le Gusta ir La General Si Hay veces Que No Voy A General Porque Realmente No Me Gusta Esa Energía No Quiero Saber Persona Con Este Tipo De Reacciones Entonces No Quiero Saber Más Del Tema Entonces Si Hay Que Generar Las Competencias Especiales Para Poder Trabajar En El Área Forense Hasta Ahí En La Parte Administrativa Bueno Como Vemos Hasta Ahora Hemos Cumplido Algunos Roles Conciliador Negociador Contenedor En Facilitador De Procesos Bueno Seguimos Entonces Con Nuestra Experiencia Compartiendoles Eh Hemos Tenido La Oportunidad De Hacer Meritaje Interdisciplinario Con Personas Privadas De La Libertad Condenadas Por Violencia Intrafamiliar La Ley 1542 Asigna Al Instituto De Medicina Legal Formar Un Equipo Interdisciplinario Es decir Psicólogo Y Trabajador Social Eh Para Determinar Si Eh La Persona Que Está Privada De La Libertad Y Que Lleva Eh Ya Ha Cumplido Las Doste Las Partes De Su Condena Ha Pedido Y Esta Persona Ha Pedido Cambio De Medida O sea Prisión Domiciliaria Con Brasalete Electrónico Los Pides Que Le Hagamos Eh Eh Demos Nuestro Concepto Con relación Si esta Persona Está En riesgo De Volver A Ser Violenta Hemos Tendido La Oportunidad Ah Bueno Hago La Aclaración Que Esta Ley Fue Modificada En El 2014 Pero Todavía Hay Algunas Personas Privadas De La Libertad Que Enmarcan Dentro De La Ley 1542 Entonces Todavía Llegan Solicitudes De Valoración De De Riesgo De Violencia Hemos Tendido La Oportunidad De Apoyar A A Las Regionales Del País Porque Para La Profesión Desafortunadamente No Somos Muchos A Nivel Nacional Si Tenemos Trabajadores Sociales Estamos En El País Pero No Todas Las Regionales Tienen Trabajador Social Más Todas Las Regionales Si Tienen Psicólogo Entonces Piden A Bogotá El Apoyo Del Trabajador Social Para Hacer Esta Valoración Interdisciplinar Entonces ¿Cómo Lo Hacemos? Aquí En Colombia No Tenemos Desafortunadamente En La Parte Teórica Algo Que Nos Oriente Nos Ha Tocado Guiarnos Por Experiencias De España Experiencias De México Y Por Nuestras Propias Experiencias Para Pues Elaborar Como Un Unos Pasos Para Hacer Nuestro Nuestro Nectario Entonces Lo Que Hacemos Es El Psicólogo Hace Su Valoración Normal Como La Suelen Hacer Ellos Y El Trabajador Social Por Aparte Hace Su Valoración Y Luego Da Su Concepto Conjunto Que Es El Que Se Le Envía Al Juez Dentro De Nuestra Valoración Pues Miramos A La Víctima Al Agresor Vamos A Hacemos La Visita Domiciliaria Y La Visita Institucional La Visita Institucional Pues Vamos A La Cárcel Donde Está El Privado La Libertad Hablamos Con Los Profesionales Del Área Psicosocial De La Cárcel Bien Sea El Psicólogo El Trabajador Social Para Mirar Cómo Ha Sido El Comportamiento En El Tiempo Que Lleva El Comportamiento Privado La Libertad Y Hacemos Visita Domiciliaria Al Sitio Donde Él Dice Que Va A Vivir Y Hablamos Con Las Personas Con Las Cuales Él Va A Vivir Y Hablamos Y Hacemos Visita Domiciliaria A La Víctima Tratamos Al Máximo Pues Por Fortuna Todas Las Víctimas Han Accedido A Hablar Con Nosotros Entonces Hemos Tratado De Triangular Para Dar Nuestro Procepto Ustedes Saben Que Una De Las Técnicas Diagnósticas Nuestra Es La Triangulación En Este Caso No Iríamos A Juicio A Juicio Oral Porque Ya El Señor Está Condenado Está Cumpliendo Su Condena Pero Si Nos Piden Aclaración De Las Técnicas Que Estamos Utilizando Pues Estamos Utilizando La Triangulación Con La Institución Con El Privado De La Libertad Y La Visita Domiciliaria A Familiares Dentro Del Experiente Están Los Hechos Violentos Tomamos Pues Hablamos De Las Fuentes Colaterales Hijos Amigos Vecinos Miramos Toda La Red Que Tiene Hacemos Labores De Vecindarios Si Creemos Preciso Y Miramos Pues Todos Los Factores De Riesgo Que Pueden Generar Que Pueden Generar Que Se Presente Nuevas Formas De Violencia Lo Que Hemos Visto Acá Es Que Las Parejas O Las Ex Parejas Se Reacomodan Ellos Siempre Argumentan Que Son El Sustento Económico Que Necesitan Salir Porque Sus Hijos Están Muriendo De Hambre Que No Hay Nadie Que Los Lleve Al Colegio Que No Ha Pagado La Pensión Pero Cuando Uno Hace La Por lo General Esta Familia Se Reacomodan Las Mujeres Se Reacomodan Con Sus Redes De Apoyo Los Hijos Si Van Al Colegio Y Pues Los Argumentos De Los Privados De La Libertad Pues Se Pierden Piso Pues Desafortunadamente Para ellos Disculparan Informa Está Toda La Información De La Estructura Del Informe Que Hace El Trabajador Social Vale Información General Los Datos Personales Las Técnicas Utilizadas Tratamos Como les Decía Que Sean Propios De Nosotros Si No Echamos Más Mundo De Otros Por Genograma Para Mirar La Forma Relacional Y Vincular Que Tenemos Que Tiene La Familia Genograma No Es Propio Nuestro Pero También Utilizamos El Ecomapa Que El Ecomapa Si Nuestro La Historia Familiar A Través De La Visita Domiciliaria Institucional La Destrucción De La Vivienda Las Relaciones Con La Comunidad A veces Los Vecindos Dicen Lo Terrible Ese Señor Casi Siempre Llegaba Los Fines De Semana Matarla Se Conclusiones Preliminar En Nuestros Análisis Y Al Final Las Conclusiones Respondiendo A Los Interrogantes De La Autoridad Que Por lo General Y El Motivo De Peritación Es Si La Persona Está En riesgo De Volver A Ser Violenta Como Como Ustedes Saben Los seres Humanos Son Los Cambiantes Hoy Estamos Aquí Con Cierta Emocionalidad Pero Salimos De Acá Y Podemos Estar Alterados Podemos Reaccionar Que A veces Nosotros No Sabemos Ni Cómo Vamos A Reaccionar Entonces Todo Esto Se Le Explica Al Juez Se Le Da Conocer Lo Que Hemos Encontrado Y Se Le Aclara La Condición Humana De Que Podemos Ser Cambiantes Y Con Las Herramientas Que Damos Junto Con Las Herramientas Que Contró El Psicólogo Damos Una Conclusión Si Consideramos Que Si Puede Ser Si Puede Salir A Prisión Domiciliar Obviamente Nuestra Firma Y La Y La Parte Bibliográfica Que No Puede Faltar Como Le Decía Esto Lo Pide Un Juez No Vamos A Juicio Pero Si Nos Puede Pedir Un Poco Más De Aclaración O A A A A A A A A A En Nuestra Pericia Y Que No Es Así Que Vamos A Llevar A Otra Persona Que Haga De Otro Concepto Y Pues Bueno Está Dentro Del Proceso Judicial nuestro Otra 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 Experiencia La Valoración Del Red De Violencia Mortal Contra Mujeres Por Parte De Su Pareja O Esparejo Actualmente Se Habla Mucho De Feminicidio Entonces Aquí Trabajan Se Trabaja Por Vinas Está El Psicólogo Y El Trabajador Social Se Trata Al Máximo Que Esté La Vina A Nivel Nacional Se Está Trabajando Este Es Un Proyecto Y En Algunos Casos Desafortunadamente Por El Perfil De Trabajador Social No Ha Sido Posible A Nivel Nacional Que Nos Acompañen En Las Vinas Los Trabajadores Sociales Si No Se Han Contratado Psicólogas Pero Y Ha Sido Una Lucha Porque Pues Como Este Campo Es Relativamente Emergente Como Dese Doctora En La Presentación Pues No Todos Tenemos No Todos Tienen El Perfil Para Este Tipo De Labor El Objetivo Pues Es Valorar El riesgo De Mujeres Que Acuden Al Reconecimiento Médico Legal De Pareja Al Instituto Medicina Legal A Fin De Entregar A Las Autoridades Un Documento Este También Es Un Informe No Es Una Mericia Con Recomendaciones Que Orienten A Las Medidas De Citas En La Ley 1257 2008 Este Informe Al Igual Que Nos Decía Johanna En La Parte De Patología Es Un Apoyo A La Valoración Médico Legal Que Hace El Instituto Una Mujer Que Es Maltratada Que Es Violentada Por Su Pareja O Ex Pareja Coloca La Denuncia La Autoridad La Envía Medicina Legal Medicina Legal Hace Su Valoración El Médico Hace Su Valoración Médico Legal Y La Envía A Valoración Del Ries O sea Enseguida Que Sale De La Consulta Con El Médico Pasa A La Consulta Por La Vina Entre Trabajador Social Y Cicólo Allí Allí Se Se Apaga La Escalada Que Sale En 1985 Esa Escalada La Podemos Encontrar Por Internet Desde Libre Consulta Y Economía Está Autorizada Para La Aplicación Donde Se Hace Una Série De Preguntas Y Hay Una Como Un cuadro De Medición Donde Se Va Haciendo La Calificación Y Puede Calificar Alto Riesgo Mediano Riesgo Extremo Riesgo Medio Y Junto Con Una Entrevista Semi Estructurada Que Se Hace Se Da El Concepto A La Autoridad Se Envía Inmediatamente El Informe Especialmente Cuando Sale En Riesgo Extremo De Que Puede Ser Que Puede Morir A Manos Del Agresor Se Envía Inmediatamente Al Juzgado Para Que Se Tomen Las Medidas De Protección O A La Fiscalía Para Estas Medidas De Protección En Las Casas Fiscales Donde Ellas Van A Ser Protegidas Gracias La Entrevista Semi Estructurada Se Indagan Información Sobre Los Hechos Denunciados La Historia Familiar La Historia Personal Los Antecedentes Personales Las Estrategias De Afrontamiento Ante Los Hechos Vale Aclarar Que En Los Últimos Dos Tres Años Más O Menos Cuando Las Cifras De Mujeres Violentadas Y Muertas A través De Cuestiones De Género Con Sus Parejas Y Es Parejas El Estado Ha Cuerto Los Ojos Para Protegerlas Sin Hace Falta Todavía Mucho Por Hacer Por Ellas Porque Vemos Acciones Como Por Ejemplo Se me Viene a la Mente El Caso Del Centro Comercial Santa Fe De Esta Mujer Que Fue Muerta En Su Trabajo En Una Óptica Ella Vivía En Medellín Denunció Medellín Y Por Huirle Al Señor Pues Viene A Bogotá Aún Todavía No Se le Tomaban Las Medidas De Protección Y El Señor Pues Llega Y La Mata En El Centro Comercial Este Y Otros Casos Que Todavía Faltan Acciones Del Estado Pero Pero Al Menos Ya Montió Sus Ojos A Mirar A Las Mujeres Violentadas Algunas Definiciones Sencillas De Riesgo No Igual Quedan Acá Y Los Factores De Riesgo Que Pueden Llevar A Los Hechos De Estadir Los Tipos De Maltrato Que Todos Conocemos E A Un Económico A Llamiento Intimidación Negación Minimización Cuparización Uso De Amenazas Utilización De Los Niños Inclusive Vemos Propagandas De Televisión Relacionadas Con Eso El Ciclo De Violencia Pues La Amulación De La Tensión Explosión Agresión Reconciliación O Luna De Miel Y Ese Círculo Que Siempre Las Mujeres No Es Que El Va Cambiar El Va Cambiar El Que Prometió El Lo Dijo O Ella Porque Es Que Si Miramos Un Poco No Tengo Acá Las Estadísticas Pero Por Cuestión Social Y Cultural Las Mujeres Denunciamos Más Los Hombres No Dan Por Vergüenza Pero Los Hombres También Son Maltratados También Es El Mismo Ciclo De Violencia Entonces A veces Por Vergüenza No Va Porque Como Así Usted Golpeado Su Mujer Le Pega Uy No Terrible Entonces Prefiere Callar Y Iba Iba Decir Algo Si Respecto A Eso Medicina Legal Nosotros También Hemos tenido Que Abrir Los Ojos Ante La Nueva Realidad Y Ha sido Un poco Complejo Con Los Servidores Porque Pues Hay Si no Es Ya Están Próximos A Pensionar Entonces Que Cambie El Esquema De Lo Que Ellos Atendían En Un Tiempo Al Esquema De Lo Que Tienen Que Atender Ahora Ha sido Muy Complejo Por Ejemplo En La Comunidad LGTBI Entonces Para Un Médico Costeño Acostumbrado A Atender Mujeres Con Presunta Violación Es Muy Difícil Es Muy Complejo Tener Que Pronto Atender Alguna Algún Señor Del LGTBI Porque También Denuncia Que Fue Abusado Sexualmente Entonces Medicina Legal A uno Le da La Oportunidad De Menderse Toda Esta Diversidad Que Tenemos Y De Entender Ya Que Los Niños A Los Tres O Catorce Años De Pronto Determinaron Ya Va a Cambiar De Sexo Y Entonces Ya Dicen Que No Le Gustan Solo Los Niños Ese Tipo De Cosas Y Ese Tipo De De Fenómenos Que También Nosotros Tenemos Pues Como La Responsabilidad Del Instituto De Con Nuestros Compañeros Como Irles Abriendo Su Que Su Forma De Ver Ahora Con Las Circunstancias Y Todo Lo Que Se Va Presentando A Les iba A decir Que Medicina Legal Ha Avanzado Un Turo De Género Con La Constitución De Un Observatorio Nosotros Ganamos Varios Premios En Esto Porque Tenemos Un Observatorio De Género En Que Se Inició En Quito Y En Buenaventura Ha sido Un Observatorio Hermoso Que Nos Ha Logrado Dar Las Herramientas Para Medir Los Factores De Riesgo Psicosocial En El Momento Que Lo Quieran Ustedes Observar En La Página Del Instituto Se En Cuentran Todos Los Los Archivos Y Todos Los Escritos Sobre El Observatorio Y Las Respuestas Que Hemos Obtenido Es Bueno Que Ustedes Revisen Si Les Interesa El Tema Forense Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Libro Forensis Nos Nos Tenemos Un Libro Estrella En Nuestra Publicación Más Preciada Porque Allí Se Almacenan Las Problemáticas Sociales Y En Criminalidad Con Sus Estadísticas Y Les Quería Contar Que Aquí Sale Medicina Legal El Nombre de Medicina Legal Cuando Hay Un Caso Mediático Y Entonces De Pronto Miramos Lo De La Niña Que Este Señor De De Clase Alta Y Sobre Juliana Y Entonces En Ese Momento Es Que Todo El Mundo Fija Los Ojos Pero Para Nosotros Es Un Caso Más Porque Realmente Nosotros A Diario Recibimos Cualquier Cantidad De Niños Violados Cualquier Cantidad De Maldratadas No Solo Fue Un Feminicidio Sino Que Pero Realmente La Problemática De Nosotros Si Es Alta Es Es Cruda Y Las Estadísticas Lo Muestran Yo Hace Como 15 Días Hablaba Con Chicos Recién Estaban Saliendo De Once Y Entonces Decían No Voy a estudiar Trabajo Social Bueno ¿Por qué Vas a Estudiar Trabajo Social? Pues Porque La Verdad No Tienen Matemáticas ¿Sí? Es El Concentivo Simple Y Entonces Tienen Matemáticas Increíble Trabajo Social Tiene Que Tener Matemáticas Porque Entonces Nosotros Cómo Justificamos La Problemática Social Si no es Con la Estadística La Estadística La Que a Nosotros Nos da El Marco De Referencia Para Saber Si Hay Una Problemática Si Hay Una Residencia Todo Ese Tipo De Cosas Y Analizar Los Datos Tiene Que Ser Una Cualidad Del Trabajador Social ¿Cómo Interpreto Yo Un Fenómeno Social Si No Quiero Saber De Matemáticas Si No Quiero Saber De Estadísticas Es Muy Complicado Por Eso Medicina Legal Anualmente Saca Su Libro Forensis Explicando Problemática Social Junto Con La Estadística Que Es La Que Soporta Lo Que Está Los Fenómenos Sociales Y Lo Que Se Estudió En Ese Period De Tiempo Entonces Me Hicieron Recordar Del Caso De Los Hombres Que Curiosamente Acá A Los Ataques Con Ácido Solo Se Le Hace Alusión A Las Mujeres Cierto Entonces Está El Caso De Gina El Caso De La Niña De Cedritos Bueno Varios Casos De Ácido Pero Curiosamente Las Estadísticas En Forensis Nos Mostraron Que Acá En Colombia Se Atacan Más A Los Hombres Que A Las Mujeres Y Tiene Una Sencilla Sencilla Descripción Y Es Que Nosotros Las Mujeres Tenemos Más Acceso A Líquidos En La Casa Que Los Mujeres Entonces La Mujer Tiene El De Col Tiene El Diablo Rojo Tiene La Sopa Súper Caliente Todo El Tipo De Cosas Que Le Lanzan A Los Hombres En Defensa O En Un Momento De Discusión Y Entonces Esto Hace Que Las Estadísticas Nos Muestren Que Los Hombres Son Más Violentados Con Ácidos Con Líquidos Con Agua Caliente Que Las Mujeres Pero Pues A veces Nos quedamos Públicamente Con Lo que Nos Ofrecen Las Redes Sociales Y Los Medios Y No Nos Metemos A Intagar Realmente Cuáles Son Los Fundamentos De Las Problemáticas Sociales Gracias Yo Tengo La Aclaración Vamos A Hablar Ya Por Último De La Experiencia Que Tiene El Trabajador Social En El Área De Salud Y Seguridad En Trabajo Está Ubicado En El Programa De Medicina Preventiva En El Programa De En El Programa De Medicina Preventiva En El Programa De Riesgo Psicosocial El Objetivo Cual Es Hacer Seguimiento Individual Y Grupar A Todos Los Servidores Públicos Del Instituto Y Buscando Que Sus Estados De Sus Partes Psicosocial No Estén Afectando La Labor Que Desempeñan Y Si Le Afecta Pues Tomar Las Medidas Que Sean Necesarias Para Controlar En Este Caso El Trabajador Social Lo Que Hace En La Parte De Directivos Y Jefes De Grupo Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Las Capacitaciones De Lo Que Es Liderazgo Y Manejo De Grupos Comunicación Relaciones Interpersonales Se Hace Este Trabajo Se Hace A Nivel Nacional Y Surge Porque La Ley Dice A Todas Las Entidades Que Debe Aplicar Una Batería De Riesgo Psicosocial Esa Batería Arroja Unos Unas Áreas Que Son Más Vulnerables A Tener Problemas De Salud Mental Problemas De Relación Problemas De Liderato Bueno Todos Estos Temas Y Dependiendo Ese Resultado Se Hacen Los Programas Para Ir Trabajando A Nivel Nacional Se Hacen Jornadas De Prevención De Agotamiento Laboral Obviamente Apoyados Con Las ARL Prevención Del Consumo De Sustancias Psicoactivas Acoso Laboral Ahí Nos Apoyamos También Con El Área De Bienestar Y Todo lo que Tenga que ver Con Atención En Crisis A Nivel Individual Y Grupal Nosotros Igual Salimos Preparados Para Hacer Atención Pes Individual Y Grupal Entonces Todas Estas Herramientas Las Ponemos Al Servicio De Los Funcionarios Para Que El Clima Laboral Siente Sea El Mejor Y Pues Se Logren Los Objetivos Institucionales Bueno Este es Marco Normativo Creo Que Pues Dando Tiempo Ahorita Si hay Preguntas Es Que Ya Acá Vamos Y Ah Bueno La Aquí Algo Pequeñito Es Ya Se Está Trabajando En La Parte De La Parte De Interdicción Que El Trabajador Social Haga Pericia En Interdicción Actualmente La Pericia La Está Haciendo El Psiquiatra Pero Tomando Experiencias De Otros Países Como Canadá La Interdicción Los conceptos De Interdicción Lo A través De Entrevistas En Contexto Y Das Concepto Al Juez Para Declarar O No Interdicto A Una Persona No Quiere Decir Que Dentro De La Historia Clínica No Tenga La Valoración Psiquiátrica Esta Persona Pero Si Se Necesita El Concepto Del Trabajador Social En Esta Pericia Que Actualmente En Colombia No Se Está Haciendo Pero Estamos Trabajando Para Demostrar Que Es Necesario Lo Otro Que Habló Johanna Al principio De La Valoración Del Daño Correctivo Este Es Un Trabajo Interdisciplinario Que Se Está Haciendo Se Va Sacar Una Guía Sale Si Todo Sale Bien El Año Entrante Sale Ya Publicada La Podemos Mirar Por Internet Donde Se Va A Trabajar La Valoración Del Año Colectivo A Propósito Del Post Conflicto A Nivel Individual Que Lo Haría El Psicólogo A Nivel Familiar Que Lo Haríamos Los Trabajadores Sociales Y A Nivel Comunitario Que En Este Caso Lo Va Un Antropólogo Social Cada Uno Al Igual Que La Penilla Con Privados De La Libertad Cada Uno Hace Un Concepto Y Luego Se Saca Un Solo Concepto De Valoración De Daño Colectivo A Comunidades Todo Tipo Comunidades Indígenas La Que Nos Diga La Autoridad Entonces La Valoración De Daño Si El Año En Pratico Pueden Consultar La Guía De Valoración Por Internet Lo que Admiro Acá De La Academia Aquí De La Universidad Es Que Se Habla Del Tema Forense En Otros Contestos Académicos No Se Habla Del Tema Forense Acá Si Se Habla Entonces En Esa Parte Cuando Llegué Acá A La Universidad Siempre Admiré Quisiera Saber ¿Dónde Hacen Usted Las Especializaciones Para Forense O Las Cosas Para Para La La Orquesta Realmente Para Forense En Este Momento En Colombia No Tenemos Como Estar Establecido Un Perfil Forense Entonces Nos Ha Tocado A La Policía Nacional Y En Este Caso Pues Yo Me Especializé En Investigación Criminal Ciencias Forense En La Escuela La Policía Es Una Muy Buena Opción Allá Aceptan Profesionales En El Área Social Y Ciencias Afines Entonces Casi Siempre Estudiamos Con Fiscales Con Jueces Con Abogados Entonces ¿Cómo Que Nos Ha Permitido Ese Espacio De Formación Y Criminología Y Victimología Bueno La Criminología Y la Victimología Se Tienen Más Simplitud Con El Trabajo Social Porque Estudia El Fenómeno Hay Hay dos Diferencias Hay una Diferencia Cantísima Entre Criminalística Y Criminología Criminalística Hablamos De Todo Lo Técnico La Recolección De Pruebas El Nudar De Los Hechos Todo Ese Tipo De Cosas Que Son Técnicas Como En Valamos Una Prueba Como Hacemos La Recolección De Los Fluidos Como Tomamos La Fotografía Entonces En la Criminalística Nosotros Vamos A ver Balística Física Bueno Algo De Carta Dental Algo De Artiloscopia Todo Ese Tipo De Ciencias Que Nos Aportan Técnicamente A Soportar Una Prueba Y La Criminología Y La Victimología Estudian El Por Qué Y La Producta ¿Sí? Entonces Aquí Nosotros Estamos Viendo Nosotros La Parte De La Víctima Sino Que Estudiamos También Al Víctimario Porque Lo Hizo Que Causó ¿Sí? Entonces Esa Parte También Aquí En Colombia No Está En Un Postgrado Sino Únicamente En La Escuela De La Policía También También Es Maestría La Dicta De La Policía No En La Universidad Que La Dicta Bueno Yo Llevo 22 Años En En El Instituto Pero Por Mi labor De Atención A Familias Y Todo Esta Parte Me Especialicé Por El Área De La Familia Y El Instituto Pienso Que Es Una Fortuna También Para Las Personas Que Estamos Ahí Es Que Nos Capacitan Entonces Hay Bastantes Diplomados En Investigación Criminal En Derechos Humanos Constante Capacitación Y Experiencias Pues Fuera También Entonces Esa 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 Práctica Otra Forma De Capacitarnos Por Primera Vez Este Ano Se Recibieron Practicantes De Trabajo Social Eso Nosotros Recibíamos Todo El Tipo De Prácticas Y Entonces Residamos Los residentes De Medicina Los Practicantes De Odontología Las Chicas Que Están Acabando O Los Chicos Que Están Acabando Derecho Entonces Podían Ahí Hacer Su Año O sea Si Pero No Teníamos Trabajo Social Este Año Gracias Al Convenio Que Nos Acompaña María Andrea María Andrea Es Trabajo Social Y Es Una De Prácticantes Que Nosotros Tenemos En Este Momento Le Dígan Aya La Abortunidad De Hacer La Práctica Pero En El Área Administrativo No Porque Se Crea Que No Tenga Competencias Para Trabajar En No Forense Se Hace Por Prevención Si Como Nosotros En El Área Forense Manejamos Tantas Cosas Con Cadena De Custodia Tenemos Tantas Pruebas Tenemos Tantas Elementos En Materia Prueba Que No Podemos Dejárselo Al Acceso Nuestro Sistema De Información Que Vienen Lidados A La Policía Judicial Y A La Fiscalía Entonces No Se Nos Permitió Que Ella Pudiera Trabajar Con Casas Directos En No Forense Ella Nos Está Apoyando En La Parte Administrativa Con Todo Lo Que Tiene Que Con Prevencionados Que También Es Un Tema Super Bonito Porque Ella Trabaja Estructurando El Programa Para Los Prevencionados Y Para Prepararlos Para Su Jubilación Entonces Pues Al Menos Ya En El Instituto Se Contempló La Idea Y Se Concretó En La Participación De Los Trabajadores De Trabajo Social Que Es Un Paso Un Paso Super Para Para El Instituto Yo Tuve La Oportunidad De Entrevistarme También Con Otra Trabajadora Pesina Legal Este Año Y En Serio Es Algo Muy Gratificante Y Tanto Como A nivel Académico Como A nivel Personal Es Importante Tener Este Tipo De Escenarios Igualmente Me Gustaría Que En Algún Momento Porque No Se Pudiera Dar La Posibilidad De Un Diplomado Porque No Una Especialización En Es Tramo Social Por En Pesería Muy Importante Tanto Pues Viendo La Necesidad En La Que Tiene El País Para Este Tipo De Especializaciones Creemos Que Es Importante Y Necesario Generar Desde La Academia Y Específicamente Desde Los Programas De Trabajo Social La Formación En Especialización A Nivel Posgradual Empezando De pronto Una Secuencia Lógica Un Diplomado Una Especialización Posteriormente Una Formación Más Avanzada Del Abordaje De Trabajo Social Forense Porque Vemos Que Se lo Hemos Delegado A Otras Entidades O De pronto No Nos Hemos Porque Puede Ser También Un Prejuicio No Nos Hemos Empoderado Nos Hemos Apropiado De Los Escenarios Contemporáneos A los Cuales Nos Están Convocando A Ejercer Espero Centrar Nosotros Esa Inquitud La Tenemos De pronto ¿Alguien Más Tiene Alguna Duda? Vamos A Hacer Dos Tres Preguntas Y Cerramos Por Cuestión de Tiempo Bueno Yo tenía Una Inquietud Aunque Aunque La Doctora Bueno Ante Todo Estoy Ya Empezada De Acá Por La Especial En Derecho Familia Una Pregunta Que Me Inquietó O sea Aquí Siempre Me Inquieta Y Es Con Respecto Digamos Cuando El Individuo Está Viva La Libertad Y Ustedes Lo Decían Anteriormente Ustedes Hacen El Seguimiento A Estas Personas Cuando Están Casa Por Cárcel El Domicil Para Ellos Eso Digamos Ustedes Hacen El Seguimiento Pero Usted Mismo Lo Dijo Muchas Veces Ustedes Hacen El Seguimiento Bien Pero Viene El Abogado O Viene El Juez Más Por Ese Lago No Por El De Ustedes Cuando Un Ruego De Una Persona Que Está Arribada De La Libertad Es Digamos Es Reiterativamente Ya Ha Ha Estado En La Cárcel Ya Por Delitos Graves Delitos Graves Que Uno Comprende El Día De Hoy Que Se Están Viendo Las Evidencias Tienen Todos Los Implementos Necesarios Para Tenerlo Privado De La Libertad En Una Cárcel Más No En La Casa Donde Sigue Derintiéndose Que No Es Lo Justo La La De Ustedes Es Muy Importante Y Nos No Creíamos Que Medicina Legal Pues Hubiera Trabajador O sea Cierto Nos Ha Quedado Por Lo Menos A Me Ha Quedado Bastante He Quedado Bastante Satisfecha Con La Que Ustedes Están Haciendo Y Es Muy Bueno Pero Entonces Si No Se Debería Tener Como Más En Cuenta El Concepto De Ustedes Si Hago Dos Declaraciones Nosotros No Hacemos Seguimiento Hacemos Nos Piden Un Peritaje Para Dar El Concepto Sobre Si La Persona Si La Persona Puede Tener El Cambio De Medida O sea La Persona Está En La Cárcel Entonces Nos Están Pidiendo Ese Concepto Para Cambiar De Medida A Casa Por Cárcel O Compras Al Electrón No Podemos Por Ejemplo Si Este Privado La Libertad Ha Ha Estado Antes Por Asesinato Por Hurto Por Estafa Lo Que Haya Sido No Podemos Mirar Esa Parte Solo El Motivo De Meditación Nada Más Ya Esa Otra Mirada La Tiene Que Dar El Juez Y Pues O La Autoridad Nosotros Solo Es el Motivo De Meditación En Este Caso Nos Dicen Dígame Si Esta Persona Si Puede Vivir En En La Casa En Su Casa O Está En Riesgo De Volver A Ser Violento Eso Es lo Que Me Piden No Puedo Dar Otro Con Entonces Esas Dos Cosas Quería Aclarar Que Tiene Usted Razón Claro Yo También Como No Como Cualquier Ciudadano Yo También Digo Oiga Pero Este Hombre Que Ya Casi Va A Salir Ganavito Y Dice Oiga Como Así Que Va Salir Ganavito Que Susto Pero 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 Me Corresponde Decir Otra Cosa Solo El Motivo De Permitación Desafortunadamente ¿Por qué? Porque Si hablo De Estas Otras Cosas Pues Me Puedo Meter En Líos Legales Bueno Bueno No sé Si fue Que Entendí Mal Que Digamos Que En El Marco De Los Aguertos De Navarra Estaban Implementando El Abortaje Para Víctimas Desaparecidas ¿Ya lo están Interpretando? Si Ya se conformaron Los grupos Ya se han hecho Visitas A sitios Donde Los Victimarios Han relatado Que cometieron Sus crímenes O que Habían Hacer A Gente Ya se han Hido Dentólogos Antropólogos Trabajadores Sociales Psicólogos Y Ya Estamos Evitiendo De De Yo No sé Si se Se han Dado En Pero Ya Hemos Empezado A Entreglar Estos Socios En Unas Ceremonias Que se Hicieron En El Parque Tercer Milenio Hace Unos Cuatro Tres Meses Donde Ya hemos Empezado A Dar Información A Las Víctimas Sobre Sus 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 Desaparecidos Si De Pronto No Logremos La Expectativa Que se Tiene Es Que A Todas Las Familias Víctimas Del Conflicto Se Les Vaya Dar La Información Pues Porque Ustedes Entenderán Cuánto Tiempo Llevamos 50 En Guerra Pues Es Muy Difícil Ya De Pronto A La Señora Que se Le Desapareció Su Hijo Cuando Tenía No Se En 1900 Tanto Pues Darle Ahorita Una Respuesta Y Entregar La Esa Son Restosa Pues De Pronto No 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 Podríamos Alcanzar Esa Expectativa Pero Si Realmente Hemos Hecho Ya Con Los Relatos De Los Victimarios Ya Hemos Podido Adelantar Cosas Y Hemos Podido Hacer Trabajo Con Familias De hecho Ya Se Han Demitido Peritajes A La Unidad De Víctimas Y En La Unidad De Víctimas Ya Nos Han Ten En Cuenta Estos Informes Periciales Para Lo Que Hablábamos De Lo De Lo De La Restitución En Cosas Intanquibles Por ejemplo Ya Ya Lo Hemos Hecho Pero Si Les Han Tenido Caso Pero Digamos Que Tienen Tienen Previsto Como Hacer Un Trabajo Continuo Con Las Familias Si Claro Nosotros Tenemos Ya Bueno Lo Que Se Tiene Presupuestado Aunque No Ha Girado El Estado Se Tiene Presupuestada Para Trabajar Treinta Años En Post Conflicto Y En Esos Treinta Años Habrá Una Comisión Especial Para Búsqueda Desaparecidos Y Seguimiento A La Familia Junto Con La Unidad De Última Pero Si Se Tiene Contemplada En Los Conflictos Más O Menos Durante Entre Veinticinco Treinta Años Y Entonces En Esos Términos Quede El Acuerdo Una Apreciación Y Es Con Respecto A Lo Que La Compañera Habló Yo Creo Que Nosotros Ya Con El Pasar Del Tiempo Hemos Logrado Tener La Experticia De Ser Esos Ojos De Ese Juez En El Tema Forense Como Trabajadores Sociales Esos Ojos De Ese Juez O Esos Fiscales Que Están Haciendo La Investigación Para Lograr Aportar En Ese Tema Para Digamos Dar Un Informe Bien Riguroso Y Lograr Que O Bien Se Quede Se Víctima En La Cárcel Porque Si Estamos Hablando De Los Ciclos De Violencia Es Muy Difícil Acabar Con Esos Ciclos De Violencia Y Muy Seguramente Va A Volverse A La Casa Donde Con Con La Víctima Entonces Pues Yo Creo Que Si Ya Tenemos La Es Para Lograr Enfocarnos Bien En Ese Tema Y La Otra Pregunta Era Sobre Cuál Sería El Perfil Del Trabajador O Trabajadora Social Que Esté Dentro Del Tema De Investigación O De La Felicia Frente A Las Mujeres Es Es De Los Feminicidios Sería De Se Pide Que Tenga Experiencia En Género Trabajo Con Con Violencia Con Mujeres Violentadas Por Eso Es Que Les Decía Que Desafortunadamente Para La Profesión No Todos Los Trabajadores Sociales Que Han Dejado Hojas De Vida Han Cumplido El Perfil Y Por Eso Las Psicólogos En Las Dinas En Bogotá Por ejemplo En Bogotá Empezó Una Trabajadora Social Psicólogo Pero Bueno La Trabajadora Social Tomó Otros Grupos Laborales Y Ahorita Solo Hay Dos Dos Psicólogos Medellín Está Trabajando Fue Uno De Los Pioneros Con La Alcaldía Y Medellín Está Trabajando Psicólogo Y Trabajador Social En La Valoración Del Del Riesgo Pero Con Toda La Experiencia Que Tiene La Trabajadora Social Obviamente La Psicóloga También Pero Hablo Del Trabajo Social Entonces Ese es El Perfil Que Se Busca Que Tenga La Experiencia Que Como Es Algo Tan Delicado Y Tan Sensible Y Tenemos Que Dar Un Concepto Que Como Usted Dice Sean Los Ojos Del Juez O Del Fiscal Entonces Si Se Necesita En Este Caso La Experiencia Con Relación A Los Privados De La Libertad He Tenido La Oportunidad De Hacerlas Casi Todas A Nivel Nacional Hacerlas Yo Y Pues Pienso Que En La Medida De Lo Posible El Juez Si Nos Ha Escuchado Ninguno Ha Salido De Casa Ha Salido Es Entonces Creo Que El Juez Nos Ha Escuchado En Lo Que Decimos En Nuestras Conclusiones De El Dictamen Así La Defensa Diga Otras Cosas Todo Pero Tenemos El Soporte Técnico Metodológico Teórico Para Decir El Concento Que Decimos Y Él Afortunadamente En Las Que Se Han Hecho A Él Nos Escuchó Técnico del auditorio van a poder reclamar sus certificados de este, en este caso seminario de actualización segundo anuncio, vamos a hacer una fotografía con todos los presentes en el primer piso, así que por favor no se vayan a ir todavía y un tercer anuncio, este para nuestros egresados de la Facultad de Trabajo Social, el próximo sábado 3 de noviembre desde las 11 de la mañana los esperamos en nuestro octavo encuentro de egresados republicanos, así que a todos ustedes, a nuestras invitadas especiales a la alcala de la Facultad de Trabajo Social muchas gracias y les deseamos un excelente rostro de hoy